Lucas 22, la última noche. Los momentos finales del ministerio de Jesús, de su sacrificio en la tierra, estuvieron marcados siempre en la historia de toda la humanidad. Todos esperaban que fuera sólo una Pascua más. La cena fue puesta en la mesa, los discípulos estaban reunidos. Jesús, sería la consumación del antiguo pacto, nunca más moriría un cordero. La muerte de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero traición, dolor, sufrimiento, lágrimas, sangre, marcaron para siempre esa Pascua. Poco antes, Judas se encontró con los poderosos líderes religiosos a fin de concretar la entrega de Jesús. Pero, ¿cómo podría alguien tan cercano al Maestro traicionarlo? Judas andaba con Jesús, se alimentaba con Jesús. Oía las enseñanzas, veía de cerca sus milagros. Hizo parte de su grupo más próximo. Él hasta podría haberlo elegido, podría haber elegido no seguir el camino. Pero eligió alimentarse el pan de vida, eligió no beber del agua de la vida. ¿Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre? Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura. Todos se estaban preparando. No sabían que esa sería la última Pascua, como la conocían. Jesús estaba a punto de reemplazar los símbolos del pasado por esos símbolos vivientes de su propio cuerpo y de su sangre derramada. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? En el pasado el pueblo hebreo se sirvió en la noche anterior a la liberación de Egipto. Ahora Jesús cenó con sus discípulos la noche anterior a la liberación de la humanidad del pecado. Después de la cena, Jesús y los discípulos fueron al monte de los olivos, como tenía costumbre, pero esa noche su corazón estaba lleno de dolor y de tristeza. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La copa de la ira, de la justicia de Dios sobre el pecado comenzó a ser derramada. Jesús sintió el peso de la culpa de la humanidad. Ese peso no era suyo, no había culpa ni pecado en su vida. En ese momento revela poder separando el de su único Hijo, separando a Dios del propio Dios. Pasada la medianoche apareció una multitud que venía al encuentro de Jesús. Esa multitud era diferente de todas las demás que lo habían acompañado durante su ministerio. Antes la multitud quedaba en silencio para oírlo. Ahora la multitud gritaba con bronca contra Él. No sería una noche fácil. Marcado por la injusticia, el juicio se hizo rápido, demostró verdadero deseo de los que lo acusaron. Esa noche fue traicionado, fue abandonado, fue rechazado. Los ángeles de Dios registraron fielmente toda mirada, palabra y acto de los cuales fue objeto. Un día, hombres viles que escarnecieron y escupieron el rostro sereno y pálido de Cristo, mirarán aquel rostro en gloria más resplandeciente que el sol. Todo dolor sobrehumano y angustias sufridas por Jesús esa noche dieron salvación a todo aquel que en Él cree. Estar ante esa realidad exige una elección. ¿El resultado es vida o muerte? Por favor, elijamos juntos la vida. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por el dolor, por el sacrificio, por el sufrimiento, por la muerte de Cristo. Él eligió morir en nuestro lugar, llevando nuestros pecados para que nosotros podamos elegir vivir. Elegimos la vida, elegimos vivir, elegimos hacer tu voluntad. Bendícenos, derrama tu espíritu en nosotros, que podamos elegir diaria y permanentemente la vida y muy pronto tengamos la vida para siempre contigo. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.